No lo sé gente, si tienes real en mano tiene que ser la que había aquí, una de estas dos, ¿no? Que la estoy guardando hace mucho Vale gente Lo devoramos, el real está rico, papi Puede ser que saque otro, ¿eh? Pero bueno, tenemos más cositas Otro es real, vale Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y vamos con el resurgir de los monstruos marinos Resurgimos desde las profundidades Pedazo de mazo capaz de enfrentarse a todas las cositas más rotas del meta actual Lo vamos a ver Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Go Bueno gente, aquí tenemos nuestro resurgir profundo, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste este mazo Sorpresa, no, ya muchos de vosotros lo conoceréis, gente Lo que sí hemos incluido, el hito Que todavía, si no me equivoco, no había subido ninguna versión al canal de monstruos marinos con el hito Y sobre todo, actualizada al meta actual Os voy a decir el por qué he hecho estos cambios Por qué las incorporaciones que tenemos Y por qué vamos a jugar estas cartas, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos una curva, pues, típica de monstruos marinos Sí que es cierto que cuando estuvo la moda de jugar super agro Esto se disparó Teníamos aquí 6 costes 1 También teníamos bastantes más costes 2 Con los vestigios, festines y demás Pero bueno, ahora digamos que estamos en un meta En el que existe bastante variedad de mazos Por lo tanto, tenemos que ser capaces De adaptarnos a todo y de vencer a todo, ¿vale? Primer turno, busca residuos Es lo único que tenemos para hacer mesa en ronda 1 Si no lo podemos jugar Perfecto, ahorramos mana para nuestros hechizos Gente que tenemos bastante Turno 2, sapo espinoso, ¿vale? Y esta es una de las cartas que sí o sí queremos buscar Contra todos estos mazos que van rapidísimo Full agro y que nos quieren hacer todo el daño posible Pues tanto con daño directo al nexo Como con unidades desde la mesa, ¿vale? Contra todo este tipo de mazos De tipo agro, gente Que a lo mejor, pues, a muchos de vosotros Os da miedo Podéis pensar que monstruos marinos, pues, no puede aguantar No es empuje inicial y nos pueden sacar de la partida ¿Qué cosas queremos de mano inicial, ¿vale? Pues, ideal sería un sapo Un guarda de la arboleda, ¿vale? Si no podemos los dos Al menos uno de los dos, gente Otra que funciona también genial Es el festín infame Porque aparte de que nos curamos uno Metemos un bloqueador Y muchas veces nos sirve para matar una unidad Del rival que sea 2-1 o 3-1 O rematar, ¿vale? Algo que haya bloqueado el sapo Así que el festín también es otra carta muy interesante En el mulligan inicial Y, por supuesto, navío caza monstruos, ¿vale? Lo jugamos en esa ronda 3 Por lo que todos los campeones que sean de coste 3 Si lo jugamos justo después del adversario Pues podemos atraparlo con contendiente Y comernos a su campeón Con una unidad nuestra, ¿vale? Por lo demás Si sacamos alguna garra inmortal De mano inicial Pues contra estos mazos que tienen Campeones de coste 3 Como puede ser, por ejemplo, Miss Fortune Como puede ser, por ejemplo, Draven Como puede ser Ezreal, ¿vale? Como puede ser Kalista Todos estos campeones que se ven bastante Las garras del inmortal están muy bien Si nos ha entrado daño en las rondas iniciales Luego lo curamos Y encima nos quitamos al campeón, gente A coste 5 O sea, buenísimo, ¿vale? Volvemos a la curva de mana Estábamos diciendo que como ronda 2 Tenemos sapo espinoso O guarda de la arboleda, ¿vale? En ronda 2 Muy recomendable asegurarnos Algo que cure en mesa Por el contrario Si nos enfrentamos a mazos de tipo control Más enfocados en el late, ¿vale? Más lento Esto no va a ser tan importante Pero tengamos en cuenta Que estas unidades No solo son buenas Porque nos van a curar Sino también porque nos dan desechar Así que muy buena mano inicial Llamada de la niebla, gente Coste 3 Revimos un aliado aleatorio Que haya muerto esta ronda Carta súper flexible Con esto podemos revivir Campeones Con esto podemos revivir Una unidad que haya muerto En una ronda, ¿vale? Y al ser la única que ha muerto La vamos a revivir Sí o sí El 100% de las veces O en caso de que nos vaya a pegar Por sorpresa El rival Necesitemos mesa urgente, ¿vale? Después de un tradeo Con esto podemos reponer algo En general Todas las cartas que tenemos en el mazo Tienen muy buen value Por lo que revivamos Lo que revivamos Con la llamada de la niebla Nos va a ser útil ¿Vale? Para el avance del mazo Los muelles del matadero, gente Es el hito de aguas estancadas Comienzo de ronda Desechamos una carta Si estás en apuros Muere para invocar Un monstruo marino aleatorio Es un hito Que está bastante bien en el mazo O sea, está muy bien incluirlo Porque digamos que sería Como en otros juegos de cartas Existen, digamos Un encantamiento Artefacto Token Como queréis llamarlo, ¿vale? Que digamos que cuando cumplimos Ese efecto se da la vuelta Y se convierte en una unidad ¿No? Pues en este caso sería Lo que hacen los muelles Además nos va ayudando A desechar más cartas Por lo que Si no hemos conseguido Robar a Maokai Pues aquí tenemos Otra carta fija en la mesa Que nos va a ayudar A avanzar más rápido A llegar en apuros ¿Vale? Y luego se convierte En un monstruo marino aleatorio Monstruo marino aleatorio Que aquí Cualquiera que nos salga Nos va a venir muy bien, gente Porque ya estaremos en apuros Por lo que va a venir muy grande Navío cazamostros De las mejores cartas del mazo Sin duda Así que es cierto que es un 4-1 Cositas de daño 1 Ahora mismo que se están jugando Pero no pasa nada ¿Vale? Porque tradearíamos Carta por carta Y aún así Creamos un monstruo marino Aleatorio en la mano Si entra Y conseguimos tradearlo Contra algo Con el contendiente Perfecto Y si no Vamos creando Value A cambio de gastar cartas Al rival Bestia oculta, gente Como digamos Que es de las cartas Que menos Value tiene en el mazo Aunque sí que es cierto Que una vez que estamos en apuros Se puede jugar A coste 0 Como 7-7 Solo he dejado dos copias ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque necesitaba hueco Para meter otras cosas Que vais a ver Aún así Está bien Como ronda 4 Metemos mesa 4-4 Y si no Luego como ya digo En apuros Y con Nautilus Pues vamos a sacar A ese coste 0 Un 7-7 Y un 7-7 Y gordísimo Maokai Digamos que es el trader oficial Es el mercader El comerciante Del mazo ¿Vale? Esta carta es buenísima Tenemos que intentar Protegerla Vamos a ir generando Esos pimpollos Vamos a ir generando Ese desechar Siempre que juguemos unidades Por lo tanto Vamos a tener bloqueadores Vamos a tener pimpollos Para cargarnos la mesa enemiga Y vamos a avanzar Más rápido A ese en apuros Salvamento Gente Dos copias Desechamos dos Y robamos dos No solo reponemos mano ¿Vale? Sino que avanzamos Cuatro en el mazo Por lo tanto Muy importante Para llegar a ese en apuros ¿Vale? Que recordemos que son Que quedan 15 cartas restantes Derrumbe gente He dejado una copia Tenemos ahí abajo Las venganzas ¿Vale? Que estaréis viendo Son muy buenas Son veloces Pero son coste 7 Si por lo que sea Estamos en una ronda En la que tenemos El turno de acción ¿Vale? Y podemos quitarnos Cualquier cosa del enemigo Una unidad enorme Un campeón Con esto matándonos Cualquier chorrada Un pimpollo Una araña De un festín Podemos destruir Esa unidad Y lo mejor de todo Es que es nuestra carta Para destruir Hitos enemigos ¿Vale? No es mushaz Para que el mazo funcione No todos los mazos De los enemigos Van a llevar hitos Por eso solamente He dejado una copia Porque puede ser Un salvaculos Muy importante Si lo robamos En el momento adecuado Garras del inmortal Gente Dos copias Bastante buena Quería recordar Que en mi versión De monstruos marinos Fulgeal Que solía jugar allá Hace No se No se gente 6 meses 8 meses 10 meses No se Hace una burra de tiempo Llevaba 3 copias De garras del inmortal Y también llevábamos Lamentos Ha cambiado bastante El meta He dejado 2 copias Porque como ya he dicho Al principio Sobre todo Está muy bien Para cargarnos Campeones enemigos Que se están jugando Mucho Casualmente De los que tienen Vida 3 Y reponer Vida al nexo ¿Vale? Por lo tanto Ralentizar un poco El juego enemigo Ojo avisar gente Coste 5 Por 3 Un 3 3 Con el usivo No solo nos va a dar Bloqueo para el usivo Sino que vamos a poder ir Metiendo algo de daño Y cada vez que golpeamos Robamos uno Es decir Vamos generando mano Y vamos avanzando En el mazo También para llegar a ese En apuros ¿Vale? Muy buena Devorador de las profundidades Otro de los cracks Del mazo Al jugarlo Destruimos a un enemigo Que tenga menos vida Que yo Y esto es uno de los motivos De que en esta Mi versión del mazo ¿Vale? Pues haya dejado por ejemplo Los festines Y las garras Inmortales ¿Vale? Porque son cartas Con las cuales Vamos a poder dañar Unidades muy gordas Y luego devorarlas Con el devorador Que ya sabemos Que al destruirlas No salta ni el último aliento Gente O sea Las saca del juego Las devora Las destruye Las desintegra 4-4 A coste 6 Y en apuros Ya sabéis que es un 7-7 Fresquísimo Y por supuesto El jefazo De las profundidades Nautilus No podía faltar Gente Cuando estamos en apuros Sube de nivel Es un 0-12 Vaya mierda Vaya mojón ¿No? Con temible y aguante Pero en cuanto llega Ese apuro Se convierte en un 13-13 Y sobre todo Lo más goloso Es que los monstruos marinos Aliados Cuestan 4 menos Así que Nautilus El señor de las mareas Nautilus El terror de las nenas Hay que dejarle Por supuesto En un mazo De monstruos marinos Y por último Lo que he mencionado Gente Dos venganzas Para quitarnos Unidades muy infladas Que se están viendo En ciertos mazos Unidades muy gordas Como por ejemplo Puede ser un Aurelion Sol Unidades que nos puedan Buscar el Lethal En definitiva Cualquier cosa Lo podemos matar También en la fase De combate Así que está muy bien Pese a su coste 7 Para pillar por sorpresa Al rival Y defendernos Hasta que podamos hacer Nuestro combo Wombo Esto sería todo Sobre el papel Así que gente Vamos a darle Unas partidas Go Bueno gente Primera partida Del día Vamos con nuestro Resurgir Profundo mazo De monstruos marinos Madre mía Que ganas tenía ya Señores De jugar algo De esto Y nos encontramos Un todopoderoso Tiene ese super Vega Spameado Miss Fortune Queen Que como ya dije Baneadísimo De las partidas normales Pero que hacemos gente Tenemos muestros marinos Es el resurgir Es nuestro mazo Todopoderoso Con el cual Iniciamos hace ya Casi un año Bueno Un año no Pero unos cuantos veces Prácticamente 10 Vamos a enfrentarnos a él Claro que si Claro que si Vamos a buscar De primeras Unidades Es que podamos jugar En rondas iniciales Me atrevo Me atrevo Pero vas a jugar Con un monstruo marino Luego contra el mazo Rotísimo Me atrevo gente Para disfrutar Hemos venido aquí Además Empezamos haciendo Un punto de daño Al nexo Rotísimo Podría haber sacado esto Por si no jugaba nada Y está esperando Hacer todo con gran plaza Pero Realmente Vale Viendo eso Sacamos el sapo Ahora puede ser Que tiene una gran plaza El valor este Es que no le interesa Atraer contra ninguno De los míos Suboficial ¿Va a ir a por el 1-4? ¿En serio? Vale Tiene todo el sentido Del mundo Lo que pasa Que en realidad Ha desperdiciado Un poco un ataque Para quitarnos Un mojón 1-1 Nos ha dejado esto Tocadísimo de vida Que me interesa mucho Y ha gastado El aguante Por salvar esta mesa Mierdera Vale 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 Aquí tenemos que tener cuidado Porque Maokai Nos lo puede tumbar Con la gran plaza Pero Tengo que arriesgar Gente Mirad esta mano Para que voy a meter Una bestia oculta No me da ningún tipo De ventaja de juego Seguramente pegue Directamente con esto Y esto A ver si me deja Bajar mesa Para defenderme Luego tengo Tres de estos Para golpear Y robar No sé Que partida Más rara Me está saliendo No hemos sacado Nada del Desechaderly Vale Vamos a ir Con la bestia Desechamos Metemos Un pollo Para bloquear Hora de montar Un alboroto Y el valor También pegará ¿No? Supongo O no Solo eso Tío No Voy a dejar Que Voy a dejar Que entre En tres Lo voy a hacer Así Gente Desechamos Más Curamos Solo nos ha hecho Uno de daño Al nexo Y ahora Si quiere pegar Tengo mi pimpollo Vale Se ha bajado Un carnicero Pasamos Supongo que pegará Tiene que meterme Presión Tío Si no Se va a ir al pozo Quedan tres cartas En mano Vale Maokai No me interesa La verdad Que esté tocado Así que vamos A mitigar aquí Y vamos A mitigar aquí Porque luego Me lo podría matar Con el valor Y no O cualquier otra Carta No Maokai Que permanezca Ahí Full Pena que no Hemos sacado Nuestro contendiente Pero bueno Ahora nos podemos ir quitando Alguna unidad Un derrumbe Esto está nice Para ese mazo Que no tiene cosas Demasiado gordas Pero Me parece muy interesante Ir robando Y sobre todo Crear el contendiente Nos dejamos Cuatro de maná Por si es necesario Forzar más La llegada A en apuros Ha sido un largo camino Hasta aquí Buah gente Pues esto Va a ser para eso Nos quitamos El valor Ese Tocanarices Vale Tenemos un festín Vamos a quitarle Un atacante Así se hace Open attack No es tan doloroso Vale Porque podríamos bloquear Esto Simplemente Con la arañita Loco No me lo puedo creer Gente Me mato a la araña Me mato a la araña Para llevarme esto Aunque se quede luego Miss Fortune O me llevo a Miss Fortune Es que no se tío Es que puedo hacer Las dos cosas Me podría hacer daño Si lleva algo de daño No Ese mazo No lleva Gente Se pueden modificar Los decks Venga Vamos a esperar Si que es cierto Que metería un pimpollo Pero el pimpollo No me sirve Para bloquear Unidades contemible Entonces nos quitamos eso Si juego otra unidad Jugamos nosotros Aunque bueno Vamos a ver Estos van a pegar doble Me va a hacer ahora Una buena pegada No puedo bloquear Ahí nada Como estamos 19 Vale Pasamos Necesito mitigar ahora Todo el daño que pueda Me quedo con un Maokai Tocado para quitarme esto Ah vale No Que tiene temible Lol Chaval Esto necesito para bloquear Luego que viene lo gordo Vamos a dejar que entre ese daño Estoy arriesgando mucho A bajar de vida Pero hay que tener en cuenta Que a la próxima Puedo bajar bastante Le puedo matar bastantes cosas Con el labio Y el pollete Vale Vale gente Nos quedaríamos así En uno Vamos a ver Con el pollete Que le voy a matar A la vuelta No sé si me interesa más Mitigar o robar Creo que robar Puedo matar Con esto Y el pollete Con el navío Vamos a hacer esto Se me queda ese tocado Mitigamos algo de daño Me queda 5 Tiene dos cartas En mano Paso Vale Tenemos Doble navío En caso de necesidad Que pena No tener Algo De healing Puede ser que tenga Un preparar el ataque Gente Si lo tiene Gasta acción Voy a tirar Otro navío Vamos al límite 16 cartas Esto me lo podría subir Vamos a cogernos esto Vamos a cogernos esto Vamos a cogernos esto Vale Le quedarían Dos atacantes Tenemos que meter Ahí algo Para bloquear Tenemos para bloquear Dos A ver si no he jugado Unidad en esta 17-25 Podemos tirar El salvamento Y bajar Una bestia Que no se lo espera Que pena Tío Podría haber robado Uno más chiquitito 20-25 Vamos a pasar No ha jugado Unidad Tenemos dos Bloqueadores Él tiene que jugar Mesa Vale Pillamos una Garra Buena Además Vamos a intentar esto Puede ser que tenga Un aguante Un preparador De ataque No lo sé No tenía nada Para jugar en respuesta Hostia Pues no he entendido Demasiado Esa forma de pegar GG Ya le hemos reventado Le hemos roto Todo su tiempo El late es nuestro Partida bastante suave No ha jugado su ask Que es gran plaza Y nosotros no hemos jugado El nuestro Que es nautil Pero bueno GG A resurgir De las profundidades Vamos en el día De hoy Dios mío Que me encantó Vale Tenemos delante Eliseth Darius Bueno gente Hay que tener en cuenta Que nos hemos merendado Un tier ese Con un monstruos marinos No de salir del paso Así que Vale Va a ser un mazo Bastante agro Nos vamos a quedar Con esto Esto va a ser muy importante Muy clave Otra vez vuelve Llamada de la niebla ¿Por qué tío? ¿Por qué? No necesito esto Ahora Vale Tenemos 2, 3, 4 No tenemos ronda 1 No podrán conmigo Si hace open attack Para hacernos 3 de daño Festín Si baja mesa Sapo Hay que mitigar Todo el daño Que ese puede dar Vale Zampamos 3 Vamos a ver Si nos podemos Ahora merendar Esa Lise Aunque teniendo 3 de maná Puede ser Que nos la mate Pero lo vamos a intentar Al menos Ya hacemos el efecto Que es meter un monstruo En mano Y contra un mazo Que juega tan a desgaste Tan agro Como este En mesa Está bien Ir metiendo aquí Unidades Ostias No tiene maná Para jugar En respuesta Vale No nos interesa Para nada Que saliese Se mejore Tenemos el sapo Defensor Sapo en la portería Nada puede salir mal El resto de la mano Es apestosa A ver Que baja Tío Ya ronda 4 Mano Lamentable No No tenemos Nuestro robo de vida No tenemos Nuestro maoka Ahí se nota mucho En estas rondas Da mucho juego Vamos a ver Que podemos Estar haciendo con esto Otra arañita Si os digo la verdad Obviamente Una bestia Para tradear Por un 2-2 Tradeamos aquí Dejamos que pasen Ahí dos Bloqueamos aquí Ojito Una fortaleza Una araña Madre mía Vamos Loquísimo Para que pase Uno de daño Tío Se ha quedado Con tres cartas En la mano Por favor Por favor Vale Otra llamada Voy a tener que ir Con ojo abisal A ver si vamos robando Algo interesante Gente No tiene para venganza Ahora mismo Así que es el momento De robar una Vale Eso lo podemos bloquear Incluso le podemos tirar Un festín Nautilus Bueno Bueno No es lo mejor Porque tenemos Muchísimas cartas Hay que tener en cuenta Que tenemos aquí Cuatro ¿Vale? Para avanzar en el mazo Si juega unidad Creo que voy a meter Una bestia Ostias Pues siendo que ha metido Eso Va Vamos a meter bestia Gente Hombre Por un lado Me viene bien Esto lo puedo Seguir bloqueando Super Agresive ¿No? Queremos ir Generando cartas Yo creo que si Me interesa Vamos a zampar 6 Ahora con el navío Terminamos de tradear La mesa Me quedan dos cartas En mano Con nada Que me robe Cualquier cosita Que me de algo De sustain Un derrumbe Puede estar interesante Por si nos baja Algo gordo Ejemplo Darius Vale Vale No se que llevarme Con el 4-1 Incluso a lo mejor Nada Vamos a robar A ver que pillo Maokai 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 Está importante Gente Porque podemos intentar Traer el pimpollo Por algo Tengo una venganza En caso de Extrema necesidad No va a hacer falta Pero no No tiene letal Tiene que hacer algo Más Vale Nosotros vamos a tener Que poner algo De mesa No le quiero destruir Nada Vamos a ver En principio Bloqueamos aquí Bloqueamos aquí Entraría el 9 Puedo meter un block Y quedarme con 3 de maná O Tirar Es que tirar Una venganza Tío Voy a destruir algo Voy a destruir esto Y le quitamos en principio El puntito No lo tiene que hacer Destruir Se salta Los últimos salientes Metemos un pimpollo Y ya tenemos todo Todo hecho Yo creo que esto Ya es una rendición Quería jugar El derrumbe Hacerlo brillar un poco Para matar una araña Vale Tradeamos aquí Tradeamos aquí Tradeamos aquí Tradeamos aquí ¿Y sabéis lo que os digo? Voy a perder el ojo Que no entre nada de daño Por si roba cartas de daño directo No queremos que entre nada ¿Cómo va esto? ¿Lo hemos aguantado Un mazo de agro? Sin curaciones Pasamos Me podría traer algo Con la llamada de la niebla GG O sea Ha robado un mojón Creo que aquí teníamos ahora Veinte ¿No? Por lo tanto Si avanzaba cuatro Con la ráfaga que tenía en mano Más la habilidad de Makai Entrábamos en apuros ya Y podía jugar al Nautilus Gordete Para hacer el Lethal Bueno señores Vamos a por otra La verdad que Bastante fácil Las partidas Hasta ahora Draven Es real Ojo Otro Tigre ese Spameado Pero bueno Estamos jugando Todopoderosos Monstruos marinos Que puede contra todo Y lo estamos demostrando Así que venga Vamos a quedarnos Con un Festínio Un Sapo Tenemos unas garras Que nos viene bien Para matar cualquiera De los dos campeones Y la verdad Es que partidas Desde mi punto de vista A ver Sufriendo Porque tenemos un mazo Que vamos bajando Bastante en vidas Nos van pegando Bastante al Nexus Si no sacamos El robo inicial Pero no sé Relativamente cómodo ¿No? Podría haber dejado Que entrase en dos Porque así Si me mata el sapo En algún momento Nos curamos Pero bueno Voy a pasar A ver que juega él Si no ahorramos Mana para hechizos Que está bien Ok Igualmente Creo que voy a ahorrar Algo de mana Vamos ese sapo Murete Nos quitamos aquí Unidades de la mesa Para que no pueda Repartir el daño A su gusto Tenemos bloqueadores Tenemos garra Para quitarnos esto O si nos baja campeón Yo creo que ahora Sería el turno De jugar un Draven ¿No? O sea El turno del momento Puede que sí Puede que no Veremos Veremos En el día de hoy Enfrentándonos A mazos Puro Tier S Gente Es que Tenemos monstruos marinos Tres de daño Al Nexo Descansando Vale Vamos a dejar esto Aquí abajito Seguimos guardando Mana importante Perfecto No pega Vamos Bueno Nos hemos quitado El derrumbe Tenemos una copia No me hace Ni mucha gracia Ni poca gracia La verdad Oye ¿Qué pasa tío? Los ojo avisar Me están saliendo A ver No es mi carta favorita No está mal Pero me están saliendo Todas las partidas ¿No? Ahora está diciendo Mierda He gastado un monete En tirar al Nexo Y esto muere con monete Vale Pero tenemos Un impropulador Me cago en tu vida Y encima ha robado Qué bien le ha salido ¿No? Ha sido un buen turno Tío No digas que no Tres de mana Puede jugar Champ Vale O esto está siendo Muy traizar O no lo entiendo Vale Estamos a 19 vidas Tenemos para bloquear Ese 4-3 Supongo que me matan A la araña ¿No? Si no No entiendo nada Otros muelles Pues no es lo que más Me entusiasme ahora mismo No sé si gastar la araña En bloquear esto Sí, ¿no? Y guardamos la garra Ahora jugamos Una unidad Esto vamos a guardarlo Para tumbar campeones Vamos a sacar esto Quiero Las tres cartas Que tengo Para matar Sus champs Quiero que sean Para los champs A poder ser Si nos vuelve A tirar una chispa Aquí Y nos jode El ojo abisal Pues ya Bueno Focus a los ojos Muy epic La banda sonora De aguas De aguas estancadas De aguas estancadas Del tablero Hacía también Unos mesecitos Que no jugaba Tan puro Aguas estancadas O sea Que hay más aguas Estancadas Que monstruos marinos Gente Nada Nada Yo creo que fue El mazo De la expansión De hecho Creo que fue El primer mazo Que subí De la expansión Vale Zetas Vale Zetas Lo único Que me fastidia Un poco Es que tiene Cuatro cartas De mano Si tuviese Dos Estaría bastante Más dominado Vaya Una venganza Que se nos va Vamos a pegar A ver si conseguimos Impactar A ver si robamos Un sapo Pues Para este tipo De partida Está bien Vale Vamos a seguir Metiendo mesa Estamos en Veintitrés Cartas Todavía Mira Un robo de vida Que hubiese estado Bastante bien Un tres Dos Muy fresco Contra nada Cualquier cosa De esto Vale Un punto Y un punto Ok No voy a jugar Nada Una guillotina Tiene pinta Tiene pinta De que va a gastar Full guillotina En esta ronda Eh Hostia Que es lo que se me ha muerto Gente No me acuerdo Ah El ojo avisado Vale Vamos a traerlo Y me acordaba Ya Perdón por el retraso Digo Que se me ha muerto Si hace un segundo Si hace un segundo Si hace un segundo No me acuerdo Vale Y yo tiene al 4-3 Contábamos con ello Supongo que quiere bajar Es que casi me interesa Más la garra Vamos a pasar Que pegue con todo Vale Nos quitamos uno de estos Que lo dejamos muy tocadito Nos quitamos esto Que entre por ahí Algo de daño Y nos llevamos Un 3-3 De estos Nos quedamos en 12 Y no está mal del todo Vale Curamos Desechamos Nos quitamos Un elusivo Importante Y voy a pasar así Estamos cerquita De los apuros Pero hay que aguantar Un poco más Buah Ya lo tenemos Vamos a ir con el Buscar residuos Que no molesta Si consigo pegar Y robar Algo interesante Sería Buah Buah Lol Me destruye el hito Hostias Loco ¿Tendrás real en mano? No lo sé No lo sé Gente Si tienes real Tiene que ser La que había aquí Una de estas dos Que este guarda no hace mucho Ahora si se viene es real No Se ha metido un Tarkat A ver Esto hay que dejarlo Súper importante Ese bloqueador Tenemos que pegar Para quitarle una unidad Y Súper importante Sobrevivir Esta De ahora Tenemos para bloquear Dos unidades Más la venganza Ah bueno Mira Vale Tenemos aquí Perfecto Vale gente Vamos a tratar De llevarnos esto Lo demoramos El real está rico Papi Puede ser que saque otro Pero bueno Tenemos más cositas Otro es real Vale Le dejamos Le dejamos que pegue Vamos a decir Un muelle Que se va a convertir En algo gordete Y ya Nos has pillado Tío Nos has pillado Nos has pillado No puedo hacer nada El real va a entrar Vale Punto de daño A todo Está tirando Luquísimo Gente Ancla o venganza Ancla mejor ¿No? Dale Dale Primo Vuestros marinos Versus Ezreal Anclazo Para casa Esto hemos hecho Pues lo que queríamos ¿No? Tapar el hueco Para que no entre daño Y ya está Y ahora queda una araña Un puerco Esto se va a convertir En un monstruo marino Y no sé que serán Esas dos cartas Ojito ¿Eh? Ojito Se nos Jajaja Udgar el anciano Ojito La carta random A veces La podemos tumbar Con la venganza Pero madre mía Loco Jajaja Vaya Nos hemos cargado Un navío Pensé que la había robado No hubiese estado nada mal ¿Eh? Eh Una bestia Vamos a pegar Y robar Esto no me lo quita nadie Gente Lo de reponer mano Buah Buenísimo ¿Eh? Vale la fiesta Podemos jugar Los dos Mmm A ver Es que Para el real Gente El 7-7 Este va a ir a por mi Ojo abisal Segurísimo Me voy a quedar con esto A ver si pega así de inicio Ya sé que necesito El mana y tal ¿Qué será esa carta tío? Es que no lo sé Voy a pasar Va A ver con qué pega Oh Era una chatarra Es real De nuevo Gente Es real De nuevo Por lo tanto Voy a tener que gastar La venganza En él Porque creo que Bueno Claro Si me pega esto Al ojo abisal Me lo puedo llevar No lo sé No lo sé Vamos a darle así Es que Yo creo que el 7-7 Va a ir a por el 6-6 Evidentemente ¿No? Para que no pueda bloquear Al real Entonces tiramos aquí La venganza Y le tiramos aquí La garra Ya no le quedan Al real En el mazo Y Draven Creo que le queda Uno más ¿No? Hemos matado Todo puro campeones Tío No sé Cómo quiere ganarnos Con las arañas Vale Venga Vamos a ver Ya se tienen que venir Las cartas Le estamos desgastando Bastante Un guarda Esto clarísimamente Para defender Vale Pegamos con dos de estos Vamos a poner las arañitas Mierderas Evidentemente Vamos a dejar esto abajo Cuidado con las 5 setas Este en principio Le tiene que dar Bastante respeto Hostias Loco Otra arañita Vale Nos creamos un monstruo Buah Buenísimo El devorador Para comernos al Draven Ya no le quedan Es real Es que No sé No sé Cómo quiere entrarnos Ahora mismo Vale Sigue viendo Oportunidad De poder entrar Ok Vamos a ir desgastándole ¿No? E incluso Le voy a dar con esto Que ya le hacemos Pasar daño Vamos a ver Me pondrá un 2-2 aquí Para tumbármelo Pues voy a ir a ver Si es que tengo un navío Para crear otro monstruo Que es daño directo Una chispa ¿No? Sí Es una chispa Daño 2 Vale Se viene la masacre Pim Nos curamos Por favor Ríndete Jamón Jamón Vale Sigue teniendo fe Ok Mira otro ojo Avisal Sigue teniendo fe El amigo Mokai Nos va a matar A setas Nos va a matar A setas Es su pensamiento Poca broma Poca broma Porque hay 4 cartas Gente Cuidare De este jardín No voy a bajar esto Porque si golpeo Robo No me interesa Para nada Menos mal Que aunque robemos la carta Gente Aunque robemos una carta Que tiene 14 setas No morimos Que locura Ojo eh Os imagináis Que ahora roba una chispa Si me como yo Todas las setas Si no No puedo hacer nada Venga pegamos Ha sido una partida Que desde hace Yo que se 8 rondas La he estado alargando No se muy bien Con que motivo Monstruos marinos GG Merendándose Y devorándose Tiere ese Gente Como debe de ser Bueno señores Hasta aquí el vídeo De hoy Con este Resurgir profundo De monstruos marinos La verdad Que un mazo Que sigue estando Fuertísimo Aunque no se vea Tanto en el meta Actual La verdad Muy recomendable La verdad Le he hecho unos pequeños Ajustes Pues para que encaje más ¿No? Con eso que se está viendo A día de hoy Si os ha molado el vídeo Como siempre No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis Que cualquier cosita Que me queráis decir Preguntas Sugerencias Aquí abajo En la cajita de comentarios Además Os invito a todo el mundo A seguirme en Twitter Arroba Yuogames Con tres y Donde voy anunciando Todas las cosas gordas Y no tan gordas Que voy haciendo gente Tanto en el canal Como en los directos De Twitch ¿Vale? Twitch Donde me podéis encontrar Y pasaros por los directos Que la verdad El último directo Ha sido súper Súper épico Pero es que El que vamos a hacer esta noche Espero que lo supere Súper dinámico Con Battle Royale Competiciones O sea Muy recomendable gente Ahí estaremos en Yugo Con tres y Barra baja tv Y os recibiremos Con los brazos abiertos Muy buena vibra En el chat Debo de decir Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós